Hola que tal amigos, soy Edilberto Mejía Díaz, hoy estoy grabando para ti un nuevo tutorial en el que te voy a mostrar como activar una barra en esta parte de abajo justamente de la URL para que puedas administrar de forma rápida las páginas que navegas frecuentemente. Pero yo no vamos aquí a los tres puntitos que aparecen, no vamos a favoritos y le vamos a dar mostrar la barra de favoritos, ok, como puede ver se ha activado la barra de favoritos de tal forma que cuando tú tienes que investigar alguna página donde justo hayas encontrado información importante simplemente lo puedes arrastrar y en cualquier momento tienes el acceso directo ahí está, como puede ver de esa forma puedes utilizar la barra de favoritos no olviden suscribirse a nuestro canal que estamos compartiendo diferentes vídeos para ustedes, gracias por seguirnos, comparten nuestros vídeos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!